Recomendaciones para el buen uso del EPP Tips generales Tener visible un afiche con colocación y retiro Higiene de manos y uso extendido de EPP Practicar previamente colocación y retiro antes de ser asignado al área Seguir protocolos institucionales La colocación y retiro deben realizarse en áreas diferentes El EPP debe colocarse antes de ingresar a la habitación del paciente Antes de la colocación se debe realizar la higiene de manos al menos por 20 segundos Elementos del EPP En este video hacemos referencia al EPP a utilizar con pacientes hospitalizados Los componentes del EPP difieren según el riesgo del procedimiento a realizarse Si no hay generación de aerosoles se debe utilizar el EPP básico Y el adecuado para cuando se generan aerosoles También pueden cambiar de un prestador a otro Tanto los componentes del EPP como el orden de colocación Se simularán tres opciones de colocación y retiro de equipos de protección personal Para las que se utilizarán diferentes elementos Las simulaciones se refieren al EPP a utilizar en procedimientos generadores de aerosoles Cómo colocarse el EPP de forma segura Tips previos a la colocación Realizar evaluación del riesgo para determinar EPP a utilizar Hidratarse No ayunar Considerar ir al baño No usar alhajas o retirar previo el ingreso Recoger el cabello si es largo Verificar insumos con los que cuenta y su integridad No reajustar el EPP durante su uso Seguir un orden sistemático Evitar distracciones Simulación 1 Colocar sobre túnica impermeable Cubriendo completamente el torso hasta la altura de las rodillas Y los brazos hasta las muñecas Sujetar por la espalda en la parte superior Y la cintura con muña simple Que permita fácilmente su retiro Sujetar la mascarilla N95 en la palma de la mano Con las correas colgando Posicionar sobre mentón, nariz y boca Luego colocar el elástico superior sobre el arco de la oreja Y el inferior por debajo de la misma Ajustar luego la banda flexible al puente nasal con dos dedos de cada mano Inspirar y exhalar para controlar el ajuste Y confirmar que no haya fugas Si se va a reutilizar el respirador N95 Se sugiere proteger con mascarilla quirúrgica Colocarla sobre nariz y boca Si tiene tiras sujetarla superior por encima de la oreja Y la inferior por debajo Si tiene elástico enganche en la oreja Colocar gorro descartable verificando que cubra la totalidad del cabello Colocarse antiparras con protección lateral Ajustando la cinta para que queden seguras Se puede complementar con protección facial Colocar el primer par de guantes Extendiéndolo sobre el puño por arriba de la sobretúnica impermeable Colocar el segundo par de igual manera Simulación 2 En la siguiente simulación Se detalla la colocación de sobretúnica Más delantal impermeable Como otra opción de protección Colocar la sobretúnica descartable Cubriendo completamente el torso Desde el cuello hasta las rodillas Y los brazos hasta el final de las muñecas Luego se anuda en la espalda De forma tal que facilite su retiro Corroborar que se encuentre totalmente cerrada De la misma forma colocar el delantal descartable Cubriendo completamente el torso Desde el cuello hasta las rodillas Y los brazos hasta el final de las muñecas Luego se anuda atrás De forma tal que facilite su retiro Corroborar que se encuentre totalmente cerrada Luego de colocadas las antiparras Y la protección facial Colocar el primer par de guantes Extendiéndolo sobre el puño Por arriba de la túnica desechable El segundo se extiende por arriba del puño Del delantal impermeable Simulación 3 En primer lugar tomar asiento Quitarse los zapatos Colocar el mono desechable Comenzando por las piernas De forma tal que las mangas No toquen el piso Colocar las mangas Y terminar cerrando por delante Colocar la mascarilla N95 Posicionando el elástico superior Sobre el arco de la oreja Y el inferior por debajo Proceder como se explica anteriormente Con la mascarilla quirúrgica Colocarse antiparras con sellamiento Ajustando la cinta para que queden seguras Evitando que la misma quede suelta Colocar capucha del mono Verificando que cubra la totalidad del cabello Colocar el primer par de guantes Extendiéndolo por arriba del puño Del mono desechable Colocar el segundo par De igual manera Si el mono desechable No es impermeable Debe colocarse un delantal impermeable Por encima Cómo retirarse el EPP De forma segura Tips previos para el retiro Asistencia al retiro Por videocámara O uso de espejo Es fundamental la higiene de manos Posterior al retiro de cada elemento Recordar que el retiro Se debe realizar en un área diferente A la colocación del EPP Realizarlo en forma pausada Y en orden sistemático El primer par de guantes Debe retirarse Luego de realizar la asistencia Con el paciente Y antes de pasar Al área de retiro Del resto del EPP La sobretúnica y los guantes Deben retirarse En el área específica Para esto Si se realiza un uso extendido De la protección respiratoria Solo debe retirarse Sobre túnica y guantes Simulación 1 Tomar la parte exterior del guante Que se retira con la mano Puesta enguantada Y quitarlo Sostenerlo con la mano enguantada Deslizar los dedos De la mano desnuda Por debajo del otro guante A la altura de la muñeca En todo momento Se toca Solo el interior del guante Que se está retirando Quitarlo de manera Que acabe cubriendo El primer guante Desechar ambos En un contenedor de residuos Realizar higiene de manos Con alcohol en gel Para retirar la sobretúnica Debe liberar Las sujeciones posteriores Superior e inferior Retirar en forma envolvente Tomándola por la parte interna De tal forma Que se evite la contaminación Colocarla en un contenedor De residuos Sin introducir las manos Realizar higiene de manos Con alcohol en gel Otra posibilidad Para disminuir la contaminación Es hacer el retiro De túnica y guantes En forma simultánea Retirar las antiparras Por la parte posterior Inclinando la cabeza Hacia adelante Tomando por el sector posterior Sin tocar la parte delantera Manteniendo los ojos cerrados Colocarlo en el recipiente Designado para su reprocesamiento Realizar higiene de manos Con alcohol en gel Retirar gorro Tomarlo en forma posterior Hacia adelante Y desechar Realizar higiene de manos Con alcohol en gel Si la mascarilla tiene tiras Retirar primero la inferior Y luego la superior Si tiene elástico Desenganchar de la oreja Con ambas manos Desechar en recipiente designado Realizar higiene de manos Con alcohol en gel Retirar el elástico inferior De atrás hacia adelante Luego el que está En la parte superior Y sacarse la mascarilla Sin tocar el frente Manteniendo los ojos cerrados Continuar el procedimiento Como se explica anteriormente Tomar con ambas manos Los elásticos Y reservar en sobre De papel nuevo Realizar higiene de manos Con alcohol en gel Simulación 2 Si se utilizó Sobre túnica repelente A fluidos Más delantal impermeable A continuación Se detalla el retiro El primer par de guantes Fue retirado inmediatamente Después de la atención Al paciente También puede retirarse Junto al delantal descartable En forma envolvente Y lenta Para evitar Que se esparzan partículas El resto del equipamiento Se retira Como en la anterior simulación Realizar higiene de manos Con alcohol en gel Simulación 3 El primer par de guantes Fue retirado inmediatamente Después de la atención Al paciente Dirigirse al área De retiro del EPP Retirar primero La capucha Del mono descartable Luego tomar De la parte posterior Y quitárselo En forma envolvente Por la parte externa Para evitar La contaminación Del uniforme Desechar en el recipiente Retirar el segundo par de guantes Siguiendo el procedimiento Indicado anteriormente Realizar higiene de manos Con alcohol en gel El resto del EPP Se retira Como se mostró En la simulación 1 Luego del retiro total Del EPP Debe realizarse el procedimiento De lavado de manos Recordar utilizar prácticas de trabajo seguras Para protegerse y limitar la autocontaminación Mantener las manos alejadas de la cara Limitar el contacto innecesario Con las superficies Cambiarse los guantes Cuando estén rotos O contaminados Evitar reajustar el equipamiento protector Mientras se está utilizando En la atención del paciente Todos podemos ayudar Evitando la transmisión de infecciones Ese potion de infecciones